hola 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 vamos a echarte un poquito de esto que es un poco para las ojeritas yo se que es un poco fuerte 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 también sirve como sonidos de tapping vamos a echarte un poquito mas a ver por aquí a ver por aquí vamos a echar un poco de polvo para tocar esta ahi se anda saliendo también tenemos el pincel cual pincel si es una brocha y un pincel por acá 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 por Gracias por ver el video.